El próximo domingo 7 de enero Juan Gabriel estaría cumpliendo 68 años de edad de no haber muerto en agosto del 2016, dejando atrás de sí un legado monumental que ha provocado envidias, traiciones, celos, fraudes, disputas judiciales y demandas con las que ha tenido que lidiar su heredero universal Iván Aguilera. ¿Qué se vislumbra este año en torno al ordenamiento de su herencia? A dos días del aniversario de su natalicio, Guillermo Pous, su albacea, confirma la ofensiva en contra de Silvia Orquídez, quien se ostenta como dueña de varias de las propiedades que pertenecían al divo de Juárez. Hay documentos que acreditan la plena propiedad, no así la posesión de esos bienes, que únicamente habrá que hacer las gestiones necesarias para regularizarlas y que regresen a favor de don Alberto, lo cual sucede a favor de la sucesión y de manera posterior del heredero. El abogado revela que el propio Juan Gabriel se había propuesto recuperar las propiedades desde el 2012. Don Alberto volvió a retomar este asunto junto con las personas que estaban a su alrededor y que al día de hoy se encuentran interesadas para restituir eso a su favor. ¿Y qué pasaba con ella? ¿La respuesta cuál era? Son diferentes los argumentos que en su momento le daban y que al día de hoy podrían ser relevantes porque tenemos documentación oficial y original que acreditan que no hay duda que son de su propiedad y únicamente hay que seguir estas gestiones. En cuanto a propiedades, el albacea también anuncia que este año se dará seguimiento a una denuncia penal por despojo en Ciudad Juárez en contra de Alberto Aguilera, mejor conocido como el Junior. Existe una denuncia penal en contra de dos personas en Ciudad Juárez por el despojo que se llevó a cabo en las instalaciones de Semyase. En lo que se refiere a la casa de 16 de septiembre no hay ninguna controversia. Esa casa no le pertenece, no le pertenecía a don Alberto. La casa le pertenece a una sociedad que se llama Aguibal, de la que los únicos socios son los cuatro hijos de don Alberto. En el caso de las intentonas de demanda entabladas por Joao Aguilera para impugnar el testamento de Juan Gabriel, Guillermo Pous confirma que en Florida el caso fue desestimado, mientras que en México está por dictarse sentencia. Los asuntos de Miami están terminados. No significa que no pudieran volverse a iniciar, pero por las condiciones en las que se cerraron y por la manera en la que se atendió cada uno de estos asuntos, no sería conveniente para la parte que nos reclama, es decir, para el señor Rosales. En este caso, ¿a ustedes les tendrían que pagar? Restituir los honorarios o cualquier otro tipo de gastos en los que se haya tenido que incurrir por haber defendido o atendido cada uno de estos procedimientos. ¿Y en México cómo está la situación actualmente? Se concluyó ya la primera etapa del juicio. El juez deberá dictar la sentencia de primera instancia y a partir de ahí, seguramente, si no es del agrado de la otra parte, si así se llegara a resolver, podrán impugnar la resolución. Me parece que la sentencia deberá dictarse la tercera semana de enero, más o menos. No habría razón de ser para pretender nulificar el testamento que otorgó don Alberto a favor de quien es el único y heredero universal. Juan Gabriel vivió buena parte de sus últimos años en la llamada Casa Dorada de Cancún, una propiedad que fue erigida al interior de un complejo turístico llamado El Dorado. A dos días de que se conmemore el que sería su cumpleaños número 68, Guillermo Pouso Albacea refrenda la intención del heredero del cantautor de recuperar el menaje de dicha residencia. Los ladrillos, el estudio, la suite en donde vivía, las demás habitaciones, no eran propiedad de don Alberto. Todo lo que adentro se incluye, es decir, que eran bienes que fueron incorporándose a todo el menaje de la propiedad de don Alberto, ahora forman parte de la sucesión. Lo que se hizo en un inicio fue un inventario de qué es lo que se encontraba en el interior. Algunas cosas nos permitieron retirarlas, muchas otras no. Y al día de hoy seguimos las gestiones necesarias únicamente para recuperar todo lo que se encontraba en el interior. Después de eso, ellos pueden disponer de su infraestructura, que son los ladrillos, como mejor dispongan. Las grabaciones, si se encontraban en discos duros, hasta donde entiendo, todos fueron entregados en su momento, ya sea al señor Salas o a Iván, y no debe quedar nada más allá de eso. Es decir, a lo mejor lo que le entregaron era todo. No quiere decir que alguien no haya hecho copias, porque además al día de hoy salen en canales como YouTube muchos contenidos que no son autorizados y hay que estar haciendo todos los trámites para que los bajen. Pero el resto de las posesiones, es decir, a lo mejor vestuario, homenaje, ropa o demás electrodomésticos que pudieran haber ahí, además de equipo de grabación, ya sea de audio o de video, se tiene que hacer la relación únicamente para inventariarlos y que se restituyan a favor de don Alberto. Pero, ¿cuáles son las facilidades que han otorgado los propietarios del hotel para recuperar lo que al día de hoy aún queda del cantante? A lo mejor las condiciones o la participación por parte de quien administra el hotel no ha sido lo más fluido, lo más sencillo, lo más adecuado, pero se tiene que llegar al punto de restituirlo. El albacea revela, por cierto, que muchas de las casas que adquirió Juan Gabriel en realidad estaban a nombre de Iván Aguilera, su heredero, desde mucho tiempo atrás. Entre ellas, varias que se localizan en San Miguel de Allende, Guanajuato. Hay varias propiedades en San Miguel de Allende y varias de ellas se encuentran a nombre de Iván. Es decir, a pesar de creerse que la propiedad principal a donde llegaba don Alberto en muchas ocasiones a pasar algunas temporadas largas después de sus series de conciertos, esa propiedad no se encuentra a nombre, ni se encontraba a nombre de don Alberto, se encuentra a nombre de Iván. Iván es el propietario. Entonces, ahí no hay absolutamente nada que comentar ni regularizar, porque él puede disponer de ella de manera inmediata. Otras propiedades se encuentran perfectamente regularizadas a nombre de don Alberto y otras más son las que pertenecen a don Alberto, pero se encuentran en este momento aún a nombre de la señora Urgides. Aquí se debe distinguir de dos maneras. Hay propiedades que son de Iván y que la única decisión y responsabilidad es de Iván y él va a poder decir qué se hace y qué no en sus y con sus propiedades. Las que se encuentran a nombre de don Alberto, entonces resuelve la sucesión con autorización del heredero universal. Si la familia del señor Pablo Aguilera, su hija y no sé quiénes más pudieran estar viviendo ahí, lo hacían en calidad de comodatarios y en el momento en el que termine ese comodato, o bien la decisión del propio heredero sea diferente, deberán dejar de ocupar esas propiedades. En una siguiente entrega se revela el nombre de la única cantante a la que le está permitido grabar los temas que Juan Gabriel le regaló estando aún vivo.